Vamos a conversar con Hassan Akram, economista académico de la Universidad Diego Portales. Hassan, yo creo que fue hace casi un año que estuvimos acá, cuando estaba tratándose el TPP-11. Y bueno, te invité, conversamos aquí sobre eso. Después se paralizó esto con todos los acontecimientos que ocurrieron a partir del estallido social, posteriormente la pandemia, y ahora, en una forma bastante sorpresiva, el gobierno coloca suma urgencia de nuevo al TPP-11, cuando en realidad han cambiado muchas cosas. Ya muchas de las personas que patrocinaron el TPP-11, incluso en el gobierno de la presidenta Bachelet, el propio Heraldo Muñoz, como que ha recapacitado, dice, no es el momento. Otros se preguntan por qué meterle suma urgencia al TPP-11 ahora, cuando vamos a estar discutiendo probablemente dentro de poco un acuerdo constitucional que eventualmente podría incorporarlo, si es que se quisiera. ¿Cómo estás viendo tú, una vez más, este reflote del TPP-11, Hassan? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, como bien dices, este ha sido un largo proceso donde el gobierno, cada cierto tiempo, vuelve al tema del TPP-11. Después del estallido de octubre de 2019, hubo un cambio en la conciencia de parte de, sobre todo los senadores, que se dieron cuenta que el tremendo movimiento social en contra de dicho tratado tenía más apoyo de lo que pensaban. Por eso había tantas movilizaciones sociales en general. Entonces, el gobierno simplemente congeló el tema. Pero en enero de este año, ¿no es cierto?, el gobierno puso discusión inmediata. Hay que entender que en el sistema del Senado es el Ejecutivo el que pone las urgencias legislativas. La urgencia más dura es la de la discusión inmediata que es de seis días. La suma urgencia es de 15 y la urgencia simple de 30. Entonces, en enero, el gobierno dijo que había hecho un trabajo prelegislativo, que los senadores estaban listos para aprobar el proyecto, para ratificar el TPP, y entonces pusieron esa discusión inmediata. Pero la presidenta en aquel entonces de la mesa del Senado, la Adriana Muñoz, dijo que no fue el momento. Ella era una senadora del PPD, con Heraldo Muñoz siendo senador PPD y candidato presidencial y el gran ideólogo detrás de ese tratado. Pero igual ella dijo que no fue el momento, que ella personalmente era opositora y además que Heraldo Muñoz también reconoció que no era el momento porque había generado tantas dudas en la ciudadanía y además que es un tratado que tiene efectos para la nueva constitución y hacerlo antes de un proceso constitucional era inapropiado. Entonces, el gobierno efectivamente frente al rechazo de la mesa del Senado de poner eso en discusión, negoció y el Senado empezó a poner otros temas, la agenda de seguridad para debate y el EVP, según el gobierno, quedó para marzo. Juan José Osa, el ministro secretario general de la presidencia, dijo que eso lo iba a ver en marzo. El punto es que todavía no hay los votos en el Senado. Hasta el senador Moreira reconoció que los senadores del gobierno no ven eso como prioridad y en la oposición hay muchas dudas para los que eran antes seguidores. Entonces, el gobierno arriesga una derrota si lo ponen así a votación. Entonces, ahora vuelven con la suma urgencia, que al final es una urgencia que tiene decenas de otros proyectos y va a ser muy fácil para la actual presidenta del Senado, de la Igasna Provoste, de simplemente ignorar este tema. El hecho que ponen suma urgencia demuestra que el gobierno todavía está en un escenario donde no toma el peso del sentir ciudadano, pero parece que más que el Ejecutivo, el Legislativo sí ha entendido ese punto. Ahora, hay una serie de cosas, Hassan, que cuando se coloca la suma urgencia, el TPP-11, saltan muy rápidamente. Incluso tú mencionaste a algunos parlamentarios del propio oficialismo que han planteado, estaba yo viendo al senador Juan Castro, que es hoy día independiente, pero cercano a Renovación Nacional, que él planteó directamente que a él le parecía muy extraño que se aplicara suma urgencia ahora, antes del proceso constitucional, porque él no quería pensar, más o menos así lo planteó, pero lo dijo, que aquí había un intento de que se aprobara el TPP-11, quedara consolidado como un acuerdo, una ley nacional, de tal forma que como era acuerdo internacional, no pudiera ser reformado en caso de que la nueva constitución, los constituyentes tuvieran otra visión. Ahora, eso parece casi una suerte de estrategia, yo te diría, de negocios. A ver, metamos la suma urgencia ahora, se aprueba el TPP-11 y después los constituyentes no pueden hacer nada porque es un tratado internacional y eso está protegido. Pero, ¿te parece a ti que pueda tener asidero una teoría conspirativa política como esa? El problema con las teorías de conspiración es que siempre existe una alternativa que es la incompetencia. En general, en la historia de la humanidad hay posibilidad que alguien está complotando contra uno, pero siempre existe la posibilidad de la simple incapacidad. Y en el caso de este gobierno, yo voy siempre por el tema de la incompetencia. Este gobierno tiene la posición que este tipo de tratado no afecta el margen de maniobra de los constituyentes. Piensan que ese tratado al final es un tratado más que simplemente establece las reglas del comercio y por ende lo deben aprobar porque ayuda a generar normas para la globalización. Si equivocan en eso, porque este tratado es más bien como un eslabón en una larga cadena que sí afecta el margen de maniobra constitucional. No porque firmando el TPP se imposibilita redactar cláusulas en una nueva constitución que entrega derechos sociales, sino que posterior a la redacción de una nueva constitución, un cambio en el marco regulatorio podría generar muchas demandas de transnacionales cuyas utilidades han visto afectadas negativamente producto del cambio constitucional y esas demandas entonces generan la necesidad de indemnizarlas y eso deja como letra muerta una nueva constitución precisamente porque se vuelve imposible de financiar los promes de derechos sociales en la nueva constitución. Y eso es el problema fundamental que el gobierno no reconoce y entonces ellos insisten con esa agenda comercial que realmente tiene poca importancia pero niegan ese punto que es fundamental y insisto, eso no es solamente el TPP-11. El gran problema es que Chile desde 1994 en adelante ha firmado una serie de tratados que tiene exactamente este mismo sistema de protección de inversiones donde las transnacionales pueden demandar a través de tribunales especiales sesgados a favor de las empresas y en contra de los estados que hacen cambios en su marco regulatorio. Entonces este problema existe independiente del TPP-11 pero lo tenemos que enfrentar en la nueva constitución. Sí, ahora hay un punto Hassan que hay que plantearlo, hay mucha concentración hoy día en lo que el gobierno hace, el gobierno del presidente Piñera en función de que fue ese gobierno el que puso su urgencia, el ministro de Relaciones Exteriores Andrés Alamán que es muy muy pro TPP-11, el que dice que esto incluso utilizando mecanismos retóricos que son bastante curiosos como decir que esto es lo que hubiese querido la presidenta Michelle Bachelet porque ella fue la que tramitó en buena parte el TPP-11, pero ahí en esa frase tiene razón. El TPP-11 no parte con el gobierno de Sebastián Piñera, parte con el gobierno de Michelle Bachelet y cuando el ministro de Relaciones Exteriores era precisamente Heraldo Muñoz. Ahí se vio algo, en ese entonces también, digámoslo, Estados Unidos era parte del TPP-11 que después se salió. Cuando era el TPP-12. Era el TPP-12 y después se salió. Pero entonces, ¿cómo se advierte, Hassan, estas entradas y salidas? ¿Qué tanto las miradas de la política chilena, tanto de la nueva mayoría cuando impulsó el TPP-11 como ahora el de Chile Vamos que lo vuelve a impulsar? Bueno, aparentemente ahí hay una conexión, a pesar de que hay varios que han cambiado de opinión. Sí, cuando Andrés Alamand invoca a Michelle Bachelet como un argumento a favor del TPP-11 es, por supuesto, una situación bastante curiosa. Andrés Alamand no es un bacheletista, entonces decir hay que apoyar eso porque es lo que habría querido la presidenta me parece bien peculiar. Pero además, yo me acuerdo que durante el primer gobierno de Piñera hubo masivas movilizaciones sociales a favor de la educación gratuita, mientras que la Michelle Bachelet estaba en ONU Mujeres en Nueva York. Y Michelle Bachelet volvió a Chile y su primera entrevista dijo si yo puedo financiar la educación de mi hija no es una buena idea que el Estado me lo pague. Pero después de empezar a estudiar el contexto de las movilizaciones sociales del movimiento estudiantil, ella recapacitó, ella dio cuenta, se dio cuenta que su gobierno anterior había equivocado en eso y ella cambió de su posición y empezó a decir que había que generar educación gratuita como un derecho para todos los estudiantes, para que los hijos de los presidentes estudien en las mismas instituciones que los hijos de los obreros. Y ese cambio en la conciencia de Bachelet también es un cambio de conciencia en la exconsertación cuando vuelve Nueva Mayoría. Bueno, en este caso tenemos también un cambio en conciencia de muchos senadores de la ex Nueva Mayoría ahora, dándose cuenta en el contexto post-estallido que hay una tremenda demanda para un nuevo modelo que deja de lado este extremo neoliberalismo, esta extrema privatización de los derechos sociales que es el modelo chileno, y el TPP-11 existe como un freno a ese tipo de cambio profundo. En el caso de Heraldo Muñoz, él dice que no es el momento para votar el TPP porque el gobierno no ha querido firmar el Tratado de Escazú, el Tratado Ambiental Latinoamericano. Y es interesante que el argumento del gobierno para no firmar Escazú es que podrían llegar demandas contra el Estado chileno por el nivel regulatorio que tiene. La gran diferencia es que con Escazú hay demandas que obligan a Chile a subir su nivel regulatorio para proteger más al medio ambiente, mientras que en el caso del TPP-11 el problema es de demandas que llegan para obligar a Chile a bajar su nivel regulatorio. Y el contexto hoy día es que la gente está pidiendo más regulaciones del libre mercado para generar protección social. Y eso es el contexto en que se busca firmar Escazú y no firmar el TPP-11. Y eso es un contexto, yo creo que la oposición se está aceptando cada vez más. Sí, y yo te insisto que han salido una serie de parlamentarios de Chile Vamos hoy día y varios parlamentarios, senadores incluso, que están diciendo que no es el momento, que esto hay que mirarlo mejor. En fin, no está tan fácil el asunto como aparentemente estaba. Ahora, dime una cosa, Hassan. ¿Tú adviertes que vaya a haber un cambio respecto del TPP-11 desde Trump a Biden? Sí, definitivamente, todo el tema de la política de los tratados internacionales se está cambiando. De parte de la Cancillería y de lo que hoy día es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, los que negociaron de parte del gobierno chileno este tratado, han tratado de decir que el TPP-11 es un tratado de última generación, que es un tratado moderno que va actualizando los estándares legales para proteger los derechos laborales, el medioambiente, etcétera, etcétera. Pero realmente, si uno estudia el tratado, es tremendamente añejo y antiguo, en el sentido que incluye este concepto de protección de inversiones a través de paneles arbitrales especiales, que son sescados. Y cuando yo digo que son tribunales sescados, no es una posición personal mía, simplemente. Es una posición de mucha investigación académica, pero sobre todo es la posición oficial ahora del Ejecutivo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que tiene una posición de renegociar todos sus tratados para eliminar el arbitraje porque lo ven como un freno para los cambios que quieren hacer, sobre todo en términos de los cambios medioambientales, cambios verdes. Eso lo está diciendo también Joe Biden. Fue interesante que inicialmente Donald Trump rechazó el TPP porque decía que iba a afectar negativamente la economía estadounidense, por razones más bien nacionalistas. Pero llega Biden y sigue con la crítica contra el TPP ahora desde un punto de vista que limita la posibilidad de aumentar las regulaciones para lo que él llama el Green New Deal, la reactivación económica verde. Y ven que la posibilidad de que, por ejemplo, empresas que son dueños de termoeléctricas a carbón demandan, en caso de que hay planes para la descarbonización de la matriz productiva, demandan porque al final están teniendo sus inversiones expropiadas indirectamente porque no pueden generar utilidades, si han perdido sus permisos de operación porque contaminan tanto. El TPP11 no incluye una visión profundamente ambiental como los tratados de última generación de verdad. Y ese tipo de cosas, entonces, en el caso de Joe Biden, estamos viendo más preocupación para esas cosas. Y, de hecho, hay casi una continuación de la crítica contra esos tratados en el nuevo gobierno estadounidense. Ahora, así como tú estás mencionando los países que eventualmente no están de acuerdo con el TPP11, también habría que preguntarse, bueno, ¿qué hace que Canadá, qué hace que Australia, qué hace que una serie de países, algunos de ellos europeos, qué hace que estén a favor del TPP11? Y no son todos países gigantescos, monopólicos, o geopolíticamente muy potentes, pero, de alguna manera, uno tiene el derecho a preguntarse, a ver, ¿no será que hay algo distinto acá? ¿Por qué esos países encuentran que no es tan peligroso o no se han dado cuenta del factor de tribunales que tú estás mencionando? Y nosotros sí consideramos que es muy peligroso. Es una muy buena pregunta, Fernando. Para entender eso, hay que ver cuáles son los países que están a favor. El Reino Unido es uno de los países que han pedido entrar en el TPP11. El Reino Unido es un país que tiene una política comercial frente a los tratados internacionales bien idiosincrática, porque salió de un tremendo acuerdo del libre comercio, la Unión Europea, argumentando así la protección de su soberanía. Y eso ha generado un tremendo desorden en sus políticas comerciales y anda desesperadamente buscando otros pactos para entrar por una política, el Brexit, que fue, según todos los expertos comerciales, una muy mala idea. Cuando uno ve los otros países, el TPP ya tiene varios países que lo han ratificado, como Australia, Nueva Zelanda, Japón, México. Pero lo interesante es que eso responde a una lógica más bien de geopolítica. Lo que distingue el TPP originalmente es que es un club de países que hacen negocios con China, como el socio comercial más importante de Chile, es, por supuesto, China, y eso ocurre con la mayoría de países del TPP. Y todos están en un club sin China. ¿Cuál es la idea? Que todos se juntan bajo el control original de Estados Unidos, ¿cierto? Para hacer las reglas como un hecho consumado frente al gigante chino. Por eso, Estados Unidos estaba dispuesto a dar acceso a su tremendo mercado doméstico, que es un costo para las empresas locales estadounidenses, pero como una suerte de incentivo, anzuelo para los otros países, para entrar en ese pacto, para de esa forma tener todas las reglas comerciales acordadas antes de enfrentar al gigante chino. Eso fue el plan original. Entonces, países como Australia, Nueva Zelanda, que son parte de la Alianza de los Cinco Ojos, es una alianza en contra de los chinos, efectivamente. Están en esa misma lógica. Pero si uno mira a un país como Malasia, por ejemplo, que no ha ratificado el TPP-11, y de hecho el ministro de Comercio Internacional, Azmin Ali, que es de Malasia, dice que ese país no tiene un plazo para ratificar el tratado. Pero al mismo tiempo han ratificado el RCEP, que por sus siglas en inglés es la Asociación Económica de Integración Regional, que es un tratado que incluye China y gran parte de los países asiáticos que son miembros del TPP-11. ¿Por qué han firmado ese tratado? Porque están buscando acercarse al ámbito chino. Y la gran diferencia entre el TPP-11 y el RCEP es que el RCEP no incluye esos tribunales arbitrales donde las transnacionales pueden demandar a los estados. Y no tiene como toda esa lógica en contra de un estado que apoya a sus empresas públicas. Esa visión más neoliberal que sí incluye el capítulo contra las empresas del estado que tiene el TPP-11. Entonces, a veces es una cuestión geopolítica. Sí, ahora es curioso porque China, que aparece como en una primera instancia, como tú lo describiste, aparece en una primera instancia como el ente contra el cual se arma este tratado para poder ir a enfrentarlo. A partir de la pandemia, bueno, China de pronto se convierte en el productor de una de las vacunas más usadas alrededor del mundo. Y empieza a venderle a todos los países. Si es que hubiésemos estado con TPP-11, o te lo pongo de otra manera, ¿por qué no se puede utilizar los acuerdos bilaterales que tenemos con los países para intentar llegar a una suerte de mejor entendimiento, mejor comercio y mejor trabajo de nuestras propias producciones? Porque casi con todos los países que forman parte del TPP-11 ¿tenemos acuerdos relativamente bilaterales o no? El argumento que daba Heraldo Muñoz y los defensores del TPP-11 es que para un país chico depender de acuerdos bilaterales siempre es más peligroso porque hay un tremendo desequilibrio entre el poder de negociación de un país chiquitito como Chile a un país enorme como, por ejemplo, China. Pero eso es una posición bastante hipócrita de los negociadores del TPP-11 en Chile, por lo menos, porque Chile fue el país durante el gobierno de Ricardo Lagos que decidió firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos y, por supuesto, producto del desequilibrio entre esas dos economías, Chile tuvo que ceder un montón en términos precisamente de soberanía regulatoria y hay límites a las regulaciones financieras y otras cosas que iban a ser un problema incluso para la nueva Constitución. Pero estaban dispuestos a hacerlo con Estados Unidos y luego dicen hay que entrar en pactos multilaterales o plurilaterales donde el hecho de que son muchos los países adentro permite que hay mayor equilibrio entre los gigantes y los chicos. Lo que yo diría frente a eso es que hay que buscar acuerdos no solamente bilaterales sino plurimultilaterales pero tienen que ser acuerdos con una lógica de subir el nivel regulatorio frente a los grandes desafíos como el cambio climático, como el respeto para los derechos laborales y los verdaderos tratados de última generación que son multilaterales como los negociados por la Unión Europea, por ejemplo, sí incluye esa perspectiva verde y entonces debemos ver en esa dirección. Bueno, Hassan, vamos a ver si es que se produce o no se produce esto y en una de esas, no te digo que en un año más, pero cuando salga la noticia volvemos a conversar para ver qué tal está la situación de Chile respecto de estos tratados internacionales. Que te vaya muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos pronto, supongo. Así pues. Volvemos en un ratito.